¿Vale? ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy os dejo con una aventura que han vivido mis niños y mi mujer conmigo en un monte muy alto que hay aquí, al lado de mi casa. Y bueno, os dejo el vídeo, ¿vale? Es un vídeo en plan broma que espero que os guste, ¿vale? Venga, adentro vídeo. Bueno amigos, aquí empieza la aventura. Tenemos que subir aquí al monte. Y vamos los cuatro. Con mamá. Con mamá, mamá, papá, el Iván y la Ariana. Ya estamos a mitad de camino. Ya vamos subiendo, estamos a mitad de camino. ¿Pasar un lago? No, un lago no, un río. Vamos a pasar un arroyo. Y ahora vamos camino de esa montaña. ¿Pasar un mantecito? Arriba, si se puede, haremos fuego. Mira, hay dentro. Ahora tenemos que coger este sendero. Este sendero es peligroso, cuidado. Por aquí he visto, he grabado yo zorros y meloncillos. Venga, vamos, venga. Cuidado, hoy. Me ayuda, papá. Y tú eres un aventurero, tú ni eres aventurero ni eres nada. ¡Una senda! ¡Una senda! Bueno, seguimos avanzando. Ya vamos a enfilar la parte más difícil de la subida. ¡Oh no, papá! Niña, ¿no está emocionada? Sí, como. Me encanta. Este desfiladero es bastante peligroso, ¿eh? Venga, pasa. Es verdad. Coge con él, venga, pasa. Pasa los dos juntos, venga. Mi niño, la aventura que está viviendo mi niño. Esta parte es muy peligrosa. Cuidado que eso es un espino, niña. ¿Dónde más? Anda, mi hermana. Mi niño va abriendo camino. Con el niño, hijo. Bueno, mi niño está escalando por la parte más difícil. Nena, cuidadito. Vamos a ver si podemos subir por aquí. ¿Y yo me caigo? Por aquí está muy difícil, ¿ves? Nene, por ahí se puede, nene. Por ahí no se puede. Ya estamos subiendo el monte. ¿Qué te parece el monte? Fatal. Nene, ¿te gusta la aventura, nene, o no? Ya vamos a coronar la cima. Bueno, hemos llegado al sitio de campamento. Aquí vamos a comer algo, vamos a beber y vamos a intentar hacer un fuego, porque ya va haciendo frío. Y aquí vamos a intentar penoptar. ¿Vale? Como veis, hay bastante leña seca. Y de aquí vamos a sacar todo el material para la candela. Sí. Vamos a machetear un poco. Ay, no se parte. Bueno, ya no se va a tener un poco más. Ay, que se parte más. Cuidada, nene, quítate. Quítate, quítate, que estoy con el cuchillo. Iván, quítate. Este cuchillo, gente, lo ha regalado. Este, mamá. ¿Vale? Sí. Fíjate. Fuera, fuera. Hola. ¿Puedo querer que estás hecho? ¿Para acostarlo? Sí, sí. Yo, 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 yo. Ahí, venga. Hola. ¡Yo! Cuidado. Hola, mami. Hola. ¿Qué está? Ahí. ¿Qué hace bien? Reborca. Quitarse. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora, vamos a hacer, vamos a intentar una cosa. Papá, parece que te has cargado. Quita, Selena. Le da un poquito. Quitarse, quitarse. Vale. Con mamá para allá. Venga. Ahí. Ahí. Papá, no lo ves en el suelo. Ahí, ahí. A ver si va cogiendo. Ay, quiero que... No lo ves en el suelo, ¿eh? Pero, Nené, ¿esto no está fácil? No. Eh, Nené. Este es el suelo, ¿no? Más papel. Más papel, que se va apagado. Se va apagado, espérate. Vamos a hacer... Está listo o chiquitito, nena. Así. Bueno, seguimos con el fuego, ¿vale? Sí. Bueno, como veis... Hemos conseguido ese fuego porque ya está haciendo bastante frío, ¿eh? ¿A que sí, nena? Mucho. Y hay que calentarse. ¿Cómo es la aventura que están viviendo mis niños? Bien. ¿A que sí? Mira, yo me he puesto esto aquí. Anda, al revés. Nené. Sí, porque... Nené, ¿te ha gustado la aventura o no? ¿Te está gustando? Cuidado. Y va, no te acerca el fuego. Cuando me da el fuego, para taparme la cara y para que no me dé agua. Anda. Poco a poco cae la noche. Mis niños están viviendo una aventura que no veas. ¿Eh? Están cogiendo palos. Ya mi niño ha cogido la linterna. Niña, ¿a ti te gusta esto? Nada. Absolutamente nada. Sí. Porque... Un fuego. Entonces el mundo busca como que no, ¿no? Nada. Yo playa y hoteles. Claro. Como tonta. Vale, Ariana, deja eso. ¡Ay! Que se cae. Bueno, por fin hemos llegado a la cima del monte. Mira. Mire las vistas que se ven desde aquí. Mis niños han llegado al monte más alto de dos hermanas. Cuidado que te va a caer. Con su linterna, mira. ¿Qué os ha parecido la aventura? Bien. Una huella. ¿Una huella de qué? De oveja. ¿De oveja? Hay que ir zorro, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Sí, voy a tener cuidado. Claro. ¿A mí? No. Bueno, ya vamos de vuelta. Ya estamos bajando el monte. ¡Y yo! Ahí es nota cómo hay. Vamos, dame la mano. La mano, papá. ¡La mano! Ahí vale. Estamos en la parte más difícil de recorrido. Venga. Vámonos. Una bajada bastante peligrosa. ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Va? Corre. Vaya aventura que están viviendo mis niños. Por ahí, es por ahí. Por ahí, venga. ¿Por ahí? Sí. Que te caes, mi herma. Bueno, hemos tenido que abortar la bajada, porque ha sido muy peligroso. Hemos subido otra vez, vamos a bajar por el sitio más fácil. ¿Tú ya no vienes más, que no? No, es que no. Es que no. Estoy súper enfadada. Mamá, ¿a qué te gusta el fuego? No, no me gusta nada. No me gusta nada esto. Venga, nene, vámonos. Venga. Así. Estamos bajando. A mí me está... Estamos bajando por el monte, por la parte más complica y más técnica. A ver, mira. Mira, mi niño. Mira cómo baja mi niño. Venga, vamos. Corre. Qué pedazo de aventura está viviendo el Iván. Mira. Nena, cuidado. Mira, mi niña, la montaña que está subiendo. Mamá. Mira, entera. Anda que no, ¿eh? El fuego, ¿por qué? ¿Por qué? Venga, venga, venga. Mamá no le ha gustado nada. ¿Pero por qué, coño? No me caigo. Porque a mí no me gusta esto. Bueno, ya estamos en plena noche metidos en el bosque. Este para lo también. ¿También? Mi niño lleva la... También. La linterna. También. Y la nena está mosqueada. Estamos metidos en el denso bosque, ¿eh? Cuidado que aquí hay muchos animales, ¿eh, nene? Sí. ¿Qué te ha parecido? La verdad. Todo lo digo, mamá. Dime qué te ha parecido, la aventura. Una mierda. A mí no me ha gustado nada más. ¿Por qué? Porque no. Ya, pues nada, mi hermano. Entonces no venimos más. A mí sí. Sí, ¿a que sí? ¿A mi niño le ha gustado? Ven con mi hermano. Bueno, pues vengo con mi hermano. Nada. Que aquí ponemos fin a la excursión, a la aventura con mis niños. Aquí está Iván. Arianna va a mosquear. Y a mi mujer no le ha gustado esto. A ella le gustaba un hotel. Bueno, amigos. Que os dejo. Hasta la próxima. Por aquí, man. Para el go. ¡Vamos! 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 Gracias.